Muy bien, pues esto ya empezamos. Bienvenidos a todos en esta nueva emisión de los Seminarios docentes. En esta ocasión vamos a presentarles servicios y recursos TIC para la Facultad de Química que nos presentarán la ingeniera Ida Hernández V y el ingeniero Edgar López García. Va a ser algo muy interesante porque creo que todos tenemos preguntas al respecto y es el momento indicado para empezar a hacer estas preguntas. Quiero antes de empezar hacer algunos anuncios, unos recordatorios. Tenemos todavía tiempo para poder mandar nuestros testimonios de enseñanza remota ante la pandemia de COVID-19 a la revista de educación química. Estos artículos aparecerán en el número especial de la revista a finales de este año y la fecha límite de recepción es el 30 de septiembre. Entonces, pues no pierdan la oportunidad porque esto es un registro de lo que nosotros hemos pasado y sería muy bueno que tuviéramos ahí este registro. También quiero recordarles este otro evento que es el primer congreso internacional de educación química en línea, la enseñanza de la química y los retos de los objetivos de desarrollo sostenible que se va a efectuar en línea en noviembre y la fecha límite para enviar los trabajos es el 2 de octubre y también hay estas temáticas que tienen que ver con la experiencia de enseñanza en época de pandemia, pero también investigaciones educativas y didáctica de la química, pero alrededor de la agenda de desarrollo sostenible 2020 de la ONU. También les recuerdo que todo lo que ustedes ven ahora en el grupo, en esta transmisión en vivo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos, lo pueden ver en el repositorio de youtube y todo lo que estamos obteniendo de información y todos los documentos se comparten en esta página de wordpress de seminarios docentes y nos pueden encontrar en twitter. y las preguntas sobre de la sesión, como ustedes saben, las hacemos después de la presentación para hacer una pregunta en el chat en Zoom o en Facebook, favor de poner una P o una Q antes de la pregunta para identificar que eso es algo que ustedes quieren compartir. Se colectan las preguntas de Zoom y de Facebook y en este caso también de YouTube y la moderadora, que en esta ocasión será la doctora Wendy, nos dará la palabra por turno y por favor, cuando esto suceda, el participante debe ser conciso. Muy bien, entonces les presento a nuestros ponentes del día de hoy. Es el ingeniero Edgar López, que obtuvo el título profesional como ingeniero en computación en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Desde hace seis años, ocupa el cargo de coordinador del Centro de Informática de la Facultad de Química y la ingeniera Aida Alicia Hernández Quinto, que obtuvo el título profesional como ingeniera en computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y realizó estudios de maestría en el área de Ingeniería Eléctrica, Comunicaciones. Actualmente asume el cargo de secretaria de Planeación e Informática de la Facultad de Química de la UNAM. Cuenta con 33 años de experiencia en el ámbito académico, tesis dirigidas en licenciatura relacionadas con el análisis, implementación y desarrollo de sistemas. Y sin más, entonces, le paso la palabra a nuestros ponentes. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para nosotros participar en estas pláticas y, bueno, obviamente felicitar a todos los organizadores de este evento. ¿Quién van a ustedes a compartir, ingeniera? Sí. Sí, Edgar nos va a compartir. No se la escucha, ingeniera. Edgar nos compartirá la pantalla. Sí, la estamos viendo, doctora, y sí la escuchamos nosotros. Se ve y se escucha perfectamente. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. Buenas tardes. Es un gusto para nosotros participar en este seminario. Y a mí me gustaría, antes de empezar, felicitar a todo el grupo de trabajo que está organizando estos seminarios, puesto que es de mucha utilidad para todos los docentes. Es muy importante que tengan herramientas, sobre todo en esta etapa tan crítica. Estamos pasando en, pues, en la etapa, obviamente, de impartir nuestras clases y los estudiantes recibir estas clases. Entonces, felicidades a este grupo. Bueno, empezamos con estos servicios y recursos TICS que nosotros estamos apoyando en Facultad de Química. Y tenemos dos grandes bloques que estamos apoyando. Bueno, en este caso tenemos la parte de Módul y la de G Suite. Estas nosotros las estamos gestionando a través de la Facultad. En la plataforma de Módul tenemos tres grandes bloques. Decimos gestión porque, obviamente, nosotros somos los que respaldamos estos servidores o esta parte de infraestructura para poder orientar a los docentes de Facultad de Química. En la parte de Módul tenemos tres principales bloques en los cuales apoyamos a los profesores. Y en la parte de G Suite tenemos otros tres bloques principales, que es lo de Classroom, lo de Meet y el uso de unidades compartidas a través de Drive y Google. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la plataforma de Módul, también tenemos otras áreas que también cuentan con este tipo de infraestructura. La CUAET, sobre todo, brinda este servicio. A veces nos llega a pasar que algunos profesores confunden el servicio de la facultad con la de CUAET. Es el mismo software, es Módul, pero la diferencia es que si están en Química, pues nosotros apoyamos con la parte de mantenimiento, matriculación, servicio para poder asesorar a los profesores, para poder subir su material, para poder incluso compartir con otros docentes ese material. En el caso del servidor de CUAET, obviamente nosotros no tenemos esta administración, por lo tanto no podemos ayudarles de la manera que quisiéramos. Eso ya tienen que hacer cáncer con la CUAET. La CUAET también brinda las herramientas de Zoom, las de Blackboard y Web. Entonces, en este caso, estamos proporcionando desde la Liga, donde ustedes pueden darse de alta, y de alguna manera lo único que necesitan es estar dentro de la base de datos de la Dirección General de Personal, ya que validan su número de empleado para poder dar el acceso a estas plataformas. En caso de que sean profesores de primer ingreso y no tengan aún todavía número de empleado o credencial de la universidad, lo que tienen que hacer es ingresar a esta liga, y en la parte de abajo hay un correo donde pueden escribir y justificar que son profesores de nuevo ingreso y que obviamente todavía no tienen su credencial de la UNAM y que está en proceso. Ellos de alguna manera tratan de darlos de alta con la justificación correspondiente y pueden obtener su cuenta ya sea de Zoom o de las otras herramientas. Zoom es la que se está solicitando más, pero a través de esta dirección es como la pueden solicitar. La parte de DGTIC nos está apoyando también con la cuestión de los correos electrónicos. En esta liga ustedes pueden tramitar un correo electrónico institucional. Si aún no lo tienen, ahí están los servicios en esta liga. Por la parte de aulas virtuales también hay otras herramientas que también, obviamente, todo esto lo controla DGTIC y si llegan a tener problemas, por lo regular en la parte de abajo es donde están los correos electrónicos donde ustedes pueden indicar este tipo de problemas. De todas maneras, en ocasiones nos llegan a escribir ustedes a nosotros y con mucho gusto tratamos de ayudarlos ya sea por medio de correos a DGTIC. El software también es bien importante, el que nos están proporcionando. Es software, alguno es libre, la mayoría es libre. Hay otro que se llama tienda, tienda de software, que bueno, hay convenios para dar precios accesibles en ese tipo de software. Entonces, también pueden accesar esta liga y tener el recurso del software que necesiten para impartir sus cátedras. En la parte de red inalámbrica universitaria, también aquellos que no tengan, o que tengan algún problema con la red, si están dentro del campus, pueden también dirigirse a esta liga o incluso si tienen problemas ya sea con su cuenta institucional, algún tipo de contratiempo, que se le haya perdido la contraseña, que no puedan accesar a esta red, pueden ahí también comunicarse. Entonces, es importante que contemos con todo este material para nosotros poder proporcionarles de alguna manera herramientas que puedan auxiliarles en impartir su cátedra en el siguiente semestre a los estudiantes. El siguiente dijo. Bueno, nosotros damos el soporte a través de esta cuenta, soporte.tic.unan.mx. Cualquier duda que tengan también de estas ligas que acabamos de comentar o alguna asesoría que requieran, nos pueden escribir a esta cuenta. Nosotros estamos, varios usuarios conectados a esta cuenta, casi todo el área del centro de informática está conectada a esta cuenta. Entonces, somos varias personas las que vemos estas inquietudes, estas dudas que tienen los académicos y las vamos resolviendo. Y no solamente los académicos, también los alumnos nos llegan a escribir a este correo electrónico y también los atendemos a los estudiantes a través de este correo electrónico. Y, obviamente, si no corresponde al área de soporte, pues los canalizamos al área donde corresponde. La siguiente. Bueno, platicando un poquito de la parte del servidor de cursos. El servidor de cursos nos va a permitir, obviamente, tener un control, vamos a decir, de nuestros estudiantes y de la información que ellos lleguen a obtener a través del docente. El docente tiene que registrarse en esta plataforma y, obviamente, nosotros matriculamos a sus estudiantes. Aquí lo importante es que esta plataforma, tanto pueden aplicar exámenes parciales, exámenes, no sé, de conocimientos, pueden de alguna manera subir información en cualquier formato. Bueno, se recomienda que sean PDF, pero pueden ser otro tipo de formatos. También tiene la ventaja que pueden existir chat, pueden existir también el hecho de tener URLs también asociadas. Podemos también emigrar de otro servidor de módulo. Podemos emigrar también a este servidor de cursos. En el caso que a lo mejor su curso, si los tenían en la CUAED, y ahora lo quieren tener en nuestro servidor, porque, obviamente, tienen un, vamos a decir, una asesoría más directa, pues lo pueden hacer si gustan cambiarse de servidor sin ningún problema. Pueden descargar también evaluaciones. Pueden también descargar calificaciones, si así lo quieren. Entonces, es un esquema que está muy completo. De alguna manera, el tipo de exámenes que se aplica en este esquema puede ser también de diagnóstico, si se requieren. Pueden subirse archivos de Word, Excel, de varios formatos, etc. La siguiente, por favor. Bueno, para que nosotros podamos tener acceso a este servidor, tenemos que ingresar o darnos de alta en esta liga, de primera instancia, sobre todo si somos de primer ingreso como profesores, así que somos profesores que apenas estamos impartiendo clase, pues nos tenemos que dar de alta en esta cuenta. En esta cuenta, si a lo mejor el profesor tiene más de una asignatura, tiene que darse de alta en todas las asignaturas que vaya a impartir en este semestre. Pero eso no significa que va a tener una cuenta por cada asignatura. Es decir, que solamente por una cuenta que tiene el profesor puede controlar todas sus asignaturas. No tiene que tener una cuenta diferente por cada asignatura. Lo que sí tiene que hacer es registrar cada una de las asignaturas que va a impartir con la intención de que nosotros también matriculemos a esos estudiantes dentro de este esquema y no tengan ningún problema a la hora de compartir la información con sus estudiantes. Esta plataforma está activa las 24 horas del día, los 365 días del año, y obviamente también tiene un mantenimiento, un soporte técnico. Entonces, hay ocasiones que nosotros llegamos a dar este mantenimiento en los intersemestrales. Entonces, en esta ocasión, sí tuvimos algo de problemas por la etapa fase 2, que bueno, se nos empalmó un poquito con este intersemestre y se nos complicó un poco la cuestión de poder tener el mantenimiento adecuado. Pero bueno, ya lo pudimos lograr. A ustedes les dimos, a algunos de ustedes les dimos lata con estar monitoreando y estar viendo mensajes de que estaban en mantenimiento y no podían de alguna manera subir material para el próximo semestre. Pero ahorita ya terminó la fase 2, entonces podemos subir nuestro material sin ningún problema para el siguiente semestre. Nos podemos dar de alta en el servidor de cursos. Y obviamente nosotros tenemos una comunicación con escolares para poder matricular a sus estudiantes. A excepción que sean estudiantes por artículo, esos no los mandan en el momento, los mandan después. Pero si ustedes ya los tienen registrados, nos pueden mandar un correo a soporte TIC y obviamente los podemos matricular sin ningún problema. Aquí lo importante es que ustedes inician su semestre en tiempo y forma y no tengan ningún contratiempo en cuanto a su material. Insisto, pueden ya empezar a trabajar sin ningún problema para subir todo su material. La siguiente, por favor. Para la parte del servidor de AMIT, este servidor, la diferencia que tiene con el servidor de cursos es que aquí solamente necesitan registrarse los profesores. Esta plataforma, la ventaja que tiene es que no necesitamos de alguna manera estar matriculando a estudiantes ni tampoco necesitan clave de acceso. Los únicos que necesitan la clave de acceso son los profesores. Eso sí que necesitan registrarse para poder subir su material. Pero es una plataforma amigable en el sentido de que se puede compartir información. Esta parte de compartir información, pues es importante para algunos docentes que solamente les interesa y que su estudiante tenga ese material, pero no tiene esa comunicación de hacer exámenes, de a lo mejor hacer algún tipo de cuestionario o aplicar algún tipo de examen diagnóstico o algo de esto. No. Entonces, simplemente AMIT es una herramienta la cual me sirve para yo poder subir información y que esa información la pueda ver del estudiante que se conecte a esa liga, la va a poder ver sin ningún problema. La siguiente. Aquí también pasa que el profesor puede tener varias asignaturas asociadas con la misma cuenta. Con su cuenta, él puede tener, es decir, el poder subir ese material a todas sus asignaturas y obviamente los estudiantes que van a tener esa liga, pues van a poder consultar esa información insisto, sin ningún problema. También están los 365 días del año, las 24 horas y el único lapso es cuando damos mantenimiento. Tratamos de que nuestros servidores estén actualizados, que tengan las últimas versiones del software correspondiente. Entonces, por eso a veces les damos un poco de lata con la parte de que está en mantenimiento. Espero que nos comprendan en ese sentido. La liga, obviamente, para darse de alta como profesor es la que tenemos al principio, en el primer punto y ahí, obviamente, nada más pide algunos datos del docente. En caso de que no dejara a ustedes ingresar o darse de alta, también les pedimos que manden un correo a soporte.tic.arroba.química.unam.mx por si llegasen a tener algún contratiempo por el registro. Entonces, ahí nos pueden escribir con mucho gusto. Nosotros les ayudamos. La siguiente, por favor. Bueno, en este otro servidor, que es el servidor de exámenes, ahí tenemos varios. También en los recursos tenemos varios, no nada más es uno. A mí también tenemos algunos respaldos ahí. En este esquema de exámenes, principalmente es tener el examen institucional, ¿sí? Es decir, trabajamos exámenes departamentales, manejamos también exámenes diagnóstico, manejamos también exámenes extraordinarios y algunos e ingresos que nos piden de apoyo de parte de posgrado. Entonces, se realizan esos exámenes para poder ingresar a posgrado, nos piden apoyo y nosotros les vendamos ese apoyo con mucho gusto. Entonces, examen, esta parte de exámenes, de esta, vamos a decir, este esquema es principalmente institucional. La siguiente, por favor. En este caso, trabajamos también tres esquemas que a lo mejor en algunos de ustedes les suena confuso, ¿no? Por ahí tuvimos algo muy curioso cuando se presentaron los exámenes extraordinarios que decían, bueno, yo estoy editando mi examen extraordinario y después lo tengo que cambiar a otro servidor de exámenes y después otro servidor de histórico. No, en realidad, ustedes trabajan en edición como tal ahí hacen los cambios y obviamente ya cuando ustedes dicen están listos mis reactivos porque aquí en edición tengo mi banco de reactivos. Tengo toda la información que necesito para poder aplicar el examen. Entonces, ustedes pueden hacer los cambios que necesiten, tantas veces sea necesario, incluso lo comparten con otro docente si otro docente quiere hacer una revisión de este examen, se puede hacer sin ningún problema y ya cuando se termina esa parte de trabajo de edición, entonces sí lo mandamos al servidor de examen, pero ese servidor de exámenes es donde va a aplicar ya el estudiante el examen. Es decir, en este servidor ya están matriculados los estudiantes que van a aplicar ya sea examen diagnóstico, examen extraordinario, examen departamental. Tenemos ya ahí todo listo para que el estudiante pueda ingresar. De hecho, se les comparte una guía para que el estudiante sepa a dónde va a ingresar, qué es lo que tiene que hacer para ingresar y si tuviera algún problema, a dónde tiene que dirigirse. Eso es muy importante. Y obviamente, ya que tenemos estos exámenes terminados, concluidos, los mandamos a un histórico con la intención de que obviamente si necesitamos tener la información de ese examen o calificaciones o hacer consulta de algo que ya sucedió, tener ese histórico. Entonces, es bien importante tener este tipo de esquema y obviamente que ustedes llegan a tener algún conflicto, ya sea en edición, en la aplicación o incluso en el respaldo, también nos lo hagan saber. Entonces, en ese sentido, consideramos que los estudiantes tienen el acceso al servidor correspondiente y que de alguna manera con esta guía también no tengan el conflicto de que en qué servidor lo tengo que hacer, por qué lo tengo que hacer, en dónde. Hay ocasiones que al profesor le suena el hecho de que por qué tanta emigración, ¿no? Nosotros consideramos que la parte de seguridad es importante tanto para ustedes como docentes como para los estudiantes. Entonces, tenemos que cuidar esa parte de seguridad. La siguiente. Bueno, entonces, la liga donde están estos exámenes es la que está en primer lugar. También aquí, esta plataforma la tenemos activa las 24 horas, los 365 días del año. Hay profesores que incluso nos han llegado a solicitar exámenes extraordinarios fuera de los tiempos del calendario. Esto es importante que también nos lo hagan saber porque a lo mejor un alumno se inscribió a dos extraordinarios y probablemente se le empalman esos extraordinarios o departamentales pudiera ser. Entonces, porque nos avisen de abrirle la plataforma a este estudiante a tal hora, con mucho gusto lo hacemos, pero sí tenemos que tener esa información correspondiente. Eso es súper, súper importante. también es importante que de alguna manera ustedes trabajen en su banco de reactivos. El banco de reactivos es bien importante. Ahora sí que si su banco de reactivos tiene más reactivos, obviamente va a ser más difícil que un estudiante esté pues compartiendo esas preguntas y de alguna manera el que ustedes puedan barajear o tener diferentes tipos de exámenes también es importante. Acuérdense que el examen ustedes lo configuran como ustedes lo requieren. Es decir, si quieren que el estudiante al final tenga la calificación cuando termina el examen, lo pueden ustedes configurar. Si no quieren que la sepa al final de que aplicó el examen, sino ustedes se lo van a dar en otro día, también se puede configurar sin ningún problema. Entonces, ahí ya dependerá de cómo ustedes quieren tener la configuración de su examen y cómo quieren que el estudiante vea también el examen. Eso ya dependerá de cómo ustedes lo quieran hacer. Entonces, es importante también que si llegan a tener alguna asesoría, alguna duda sobre la estructura del examen, pues también nos lo hagan saber y con mucho gusto lo revisamos para ver si todo está de forma correcta. Recuerden que también pueden obtener estadísticas que son de mucha utilidad para exámenes diagnósticos, los de primer ingreso utilizamos mucho esta plataforma para estadísticas, los fines estadísticos. Pues también lo pueden usar sin problema para estos fines estadísticos. Entonces, resumiendo, a mí nos sirve para solamente subir información y que la pueda ver cualquier estudiante. El servidor de cursos es para que yo pueda preparar mi clase y pueda tener todas las funciones que me brinda la plataforma Módul y ponerlas en práctica con mis estudiantes. Y el esquema de exámenes que obviamente ahí son institucionales y sí les recomendamos que obviamente se acerquen con nosotros si tuvieran alguna duda sobre esa continuación de examen. Bueno, les agradezco. El ingeniero Edgar les va a hablar del otro bloque que comentábamos al inicio de la primera lámina. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos para hablar sobre las dudas que llegaran a tener con los servicios que estamos ofreciendo para ustedes. En este caso, bueno, una de las herramientas que hemos incorporado a partir de que empezó la pandemia es el uso de las herramientas de la suite de Google. la suite de Google tiene muchas apps que pueden ustedes ocupar para su trabajo académico y bueno, una de ellas es el correo electrónico. Gmail, pues, es una de las diferencias con la versión convencional de Google es que el app de Gmail que tienen ustedes o que pueden ustedes obtener si sacan una cuenta de la suite de Google con dominio de la Facultad de Química es que esta cuenta tiene espacio ilimitado. Entonces, bueno, es una buena ventaja para poder trabajar con, para poder establecerlo como un correo institucional. este formulario que aparece en la presentación pueden ustedes obtener su cuenta nada más tiene que registrarse y nosotros les enviamos a su correo en la cuenta para que puedan trabajar con las herramientas de la suite. otra de las herramientas que tiene la suite es el Classroom es otra aplicación que viene en la suite de Google esta herramienta pues muchos de ustedes ya la conocen ya la han trabajado les permite establecer una sala virtual con sus estudiantes y asignarles tareas calificarlos incluso hacerles exámenes esta también bueno hemos tenido algunas dudas sobre nos han comentado algunas dudas sobre cómo trabajar con las cuentas de la suite con dominio química y con la de sus estudiantes para este caso es necesario que todos los estudiantes tengan una cuenta con con arroba gmail.com una cuenta de google puede ser con una arroba gmail.com estamos viendo la posibilidad de que tengan cuentas con que también los estudiantes tengan cuentas arroba química eso todavía no lo hemos resuelto pero estamos viendo que para que sea más fácil para ustedes puedan incorporar a sus alumnos a sus a sus a sus clases con Classroom aquí aquí hay otra otra de las herramientas otra que les puede ser muy útil es una herramienta de videoconferencia como como Zoom o como Blackboard o como WebEx esta herramienta les permite también crear un entorno virtual una sala virtual con sus estudiantes y compartirles recursos ya les pueden compartir su pantalla igual que como lo hacen con Zoom este incluso también este una una pizarra virtual este su escritorio como como trabajan con Zoom pero también este es digamos que la herramienta de videoconferencia que viene en la suite de Google este y bueno por otra de las herramientas que también estamos utilizando ahorita con el trabajo con sobre los videos que están elaborando los profesores es Google Drive esta herramienta les permite almacenar tanto en una unidad una unidad de ustedes que es una vez que ustedes entran a Drive ustedes tienen dos unidades o dos secciones una que dice mi unidad y otra que dice unidades compartidas en mi unidad pues es un espacio en la nube para que ustedes puedan almacenar la información bueno su información su información personal o de trabajo y las unidades compartidas son las unidades que alguien más les compartió para trabajo colaborativo en este caso la intención es que el departamento les comparta una unidad a ustedes como profesores y que la puedan ver en su Drive para que ustedes puedan depositar ahí la información en este caso los videos y que estos se puedan y que todos los profesores que están colaborando en esa unidad compartida puedan este puedan ver la información y puedan compartirla a su vez con sus estudiantes y bueno esto también se incluye a partir de se incluye con las cuentas con la suite y tienen otra de las características importantes es que tienen espacio ilimitado en Drive o sea pueden subir ahí este cualquier tipo de archivo y lo pueden compartir tanto con sus estudiantes como con otros profesores y bueno también dentro de la suite hay otro tipo de aplicaciones están los formularios donde ustedes pueden elaborar encuestas y cuestionarios para sus estudiantes también pueden trabajar con las apps de la suite de Ofimática que tiene la que están incluidas en esta suite son varias aplicaciones como documentos presentaciones hojas de cálculo es muy similar a lo que hacen con las con Office este solo que esto es en línea totalmente en línea ustedes con un navegador pueden empezar a trabajar con una hoja de cálculo y pueden colaborar con alguien más este y ver los cambios en tiempo real y también tener como un log de lo que están haciendo de cuáles han sido los cambios que cada quien ha hecho entonces esto pertenece les permite trabajar de forma colaborativa otra otra herramienta que también cabe destacar este es una que se llama Jamboard viene también en la suite de Google es un pizarrón virtual ustedes utilizan su computadora como si fuera un pizarrón y lo pueden combinar con Meet o con por ejemplo con Zoom este y compartir la pantalla como lo hacen con sus presentaciones y también pueden escribir escribir ya sea con su si tienen alguna pantalla que tenga pantalla táctil pueden hacer pueden escribir con su pantalla táctil y se refleja en Jamboard y eso lo pueden compartir con sus estudiantes de tal forma que estén viendo como si ustedes escribieran escribiendo en un pizarrón convencional Jamboard pues si requiere que tengan algo algún algún periférico adicional por ejemplo un lápiz electrónico si tienen y combinarlo con una pantalla táctil o también pueden utilizar una tableta electrónica y una tableta pues es como un pad como un tipo mouse pad que se conectan por USB a su computadora y que tiene un lápiz y pueden utilizarlo como si fuera un cuaderno y todo lo que escriban se refleja en el Jamboard pues es una herramienta si requiere que tengan algún periférico adicional para poderlo explotar de una forma más completa bueno bueno como como les mencionó pues no nada más esto lo que comenté apenas es como lo que nosotros ofrecemos la suite de Google y la plataforma de Moodle básicamente esas son las opciones que estamos ofreciendo en la facultad pero también en la universidad hay muchas opciones en este caso la Cuayet es la que nos ha dado más opciones para poder que ustedes puedan tener herramientas para poder dar las clases virtuales muchos ya conocen Zoom de hecho es la que más han ocupado dentro de los correos electrónicos que hemos recibido casi todos los profesores utilizan Zoom es una de las herramientas más utilizadas pero también existe dentro de Cuayet existe la opción de obtener una cuenta en WebEx y en Blackboard estas plataformas son muy similares en cuanto a su objetivo que es crear salas virtuales en donde puedan participar varias personas y que puedan compartir recursos y pero bueno todos tienen su diferencia por ejemplo en WebEx ustedes pueden tener muchos más usuarios concurrentes que en Zoom en Zoom el límite son 300 usuarios mientras que en WebEx pueden tener hasta una sala de mil personas Blackboard está más la pizarra electrónica es mucho más potente que las otras dos opciones y también lo pueden ocupar con algún periférico que si llegan a tener algún periférico que les apoye para que puedan ocuparlo como si fuera un pizarrón virtual y CUAE también tiene su propia plataforma como lo mencionó la ingeniera Aida ellos administran esta plataforma es importante que ustedes también sepan que hay diferentes plataformas en la universidad Moodle es un software que está muy que se utiliza mucho dentro de la universidad entonces todas las dependencias tiene su propia plataforma en este caso pues nosotros tenemos la nuestra y CUAE está también promoviendo o les ofrece más bien esa posibilidad de que ustedes tengan una cuenta de Moodle en los servidores de CUAE y bueno si ustedes deciden o quieren mover su información de allá para nuestras plataformas nosotros les podemos apoyar bueno en cuanto a los servicios disponibles en DGTIC estos son también la ingeniera ya había mencionado algo pero yo quisiera recalcar el uso del correo electrónico aquí ustedes si ya tienen cuenta arroba unam tienen también acceso a todo este software que está disponible en la tienda en caso de que no llegaran de que no tengan esta cuenta arroba unam pueden tramitar una con terminación pero la terminación sería arroba comunidad punto unam punto mx esta cuenta les permite tener acceso a los servicios que de getic está poniendo a disposición de los profesores de los académicos y de los estudiantes no nada más todo esto también está disponible para estudiantes dentro de el software disponible en la tienda de software unam está microsoft office pues casi todos conocemos sabemos que office es como la herramienta principal de trabajo entonces si si ustedes quisieran instalar equipo en sus equipos de cómputo personal es la última versión de office lo pueden hacer lo que requieren es tener una cuenta comunidad unam este a veces por alguna razón cuando descargan o cuando perdón cuando sacan su cuenta comunidad no viene por default activada la licencia de office para eso este basta con que manden un correo electrónico a soporte soporte arroba comunidad punto unam punto mx e indiquen que necesitan que se les habilite su su licencia de office en su cuenta este muchas veces nos ha sucedido que sacan la cuenta y no viene habilitado entonces nada más con que manden ese correo les responden este al en 24 horas como máximo y ya se las habilitan otro software hay en la tienda de software unam hay mucho software disponible pero creo que estos son los más relevantes también está matemática que es un software de álgebra computacional utilizado principalmente en ingeniería y áreas de matemática este también hay una serie de antivirus que son gratuitos que ustedes pueden descargar e instalar en sus computadoras está también MATLAB este que es un sistema de cómputo numérico que tiene su propio lenguaje de programación y también está disponible para estudiantes y profesores y AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora esos están disponibles en la tienda como les comentaba solo lo que tienen que sacar es su cuenta arroba unam.mx y con los datos de bueno con su cuenta únicamente se registran y pueden descargar este software otra cosa importante que se me olvidó de comentarles es que Office tiene licencia para 5 dispositivos o sea lo pueden descargar hasta en 5 equipos en su teléfono en su computadora de escritorio en su laptop en su tableta pueden hacerlo hasta en 5 dispositivos y bueno también aquí recordarles que DGTIC tiene también a su disposición una plataforma basada en Moodle que se llama Tu Aula Virtual esta es administrada por la DGTIC y también está basada en Moodle y comentarles también que para los profesores que ya están trabajando en sus laboratorios en todos los laboratorios del edificio A C B tenemos ya instalado un access point de la RIO y también en todos los salones ahí pues creo que sí es importante que tengan que puedan obtener su cuenta para que tengan acceso a la red inalámbrica y sea más fácil trabajar para ustedes ya en el laboratorio conectados a la red ustedes pueden sacar su cuenta en esta página en www.serviciorio.unam.mx como les comentaba requieren una cuenta arroba comunidad o con su cuenta arroba unam si ya la tienen con esa misma pueden darse de alta y tramitar su cuenta de RIO y bueno pues comentarles también que seguimos dando soporte técnico para si tienen algún problema con la red por ejemplo si ya están trabajando en las instalaciones de la facultad nos pueden mandar correo y ver podemos revisar qué problemas hay con la red estamos también dando asesorías a los profesores y también soporte técnico en las áreas administrativas que ya están laburando y obviamente con todo esto ha crecido la demanda de webinars que se han publicado en las redes sociales de la 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 facultad principalmente en facebook y youtube entonces pues nosotros estamos dando apoyo técnico para subir esos webinars a a las a las redes sociales de la facultad también les comentamos que pueden consultar las plataformas que tenemos disponibles para ustedes en la sección en la sección plataformas para clases virtuales de la página ahí estamos subiendo manuales estamos subiendo todas estas herramientas y los formularios para que ustedes puedan obtener sus cuentas también en la lista usuario SIGPA cuando hay algo algún aviso importante pues les estamos mandando por ahí también la información y recordarles que bueno todo todos los este las plataformas que están que la UNAM ha puesto disponibles para para ustedes como profesores están concentradas en esta página en distancia.coaet.unan.mx diagonal campus virtual ahí ustedes pueden encontrar tanto las plataformas que ofrece la DGTIC como las plataformas que ofrece la Coyet o otras plataformas que otras dependencias de la universidad han puesto a disposición de los profesores entonces si es un mundo de información en campus virtual pueden consultar todas esas herramientas a lo mejor algunas no las consideramos aquí pero ahí viene un listado muy completo de que cuáles son las opciones que ustedes tienen para poder pues seguir trabajando con los recursos que la UNAM pone a su disposición y bueno también desde el principio de la pandemia en la UNAM se incorporó a los cursos de cursera hay muchos profesores que ya han estado dando cursos que son de la facultad de química y que ya han dado cursos ahí y la oferta pues es muy amplia hay una infinidad de cursos que pueden ustedes que pueden tomar o que pueden inscribirse a diplomados incluso hasta maestrías es muy grande la oferta que está disponible para ustedes en la sección de la UNAM en cursera y bueno pues recordarles que estamos a su disposición en el correo soporte tics arroba química punto un punto mx hay cualquier problema que llegaran a tener pues estamos contestando los correos lo más rápido que podemos y mencionarles los integrantes de nuestro equipo de trabajo para la parte de la plataforma de exámenes la ingeniera Alejandra Gervasio perdón Alejandra Bartolo Gervasio ha estado seguramente han recibido un correo ella está todo el tiempo mandando correos informándoles de cómo va su examen cómo si han tenido algún problema con la plataforma Alejandra les está apoyando y ella está viendo toda la parte de los servidores de exámenes ahorita por ejemplo tuvimos mucha carga con lo de los exámenes extraordinarios y bueno Alejandra nos hizo favor de apoyarnos en esta labor Fernando Morales es el encargado de la administración de cursos pues él también ha estado continuamente en comunicación con ustedes él se encarga de toda la parte del servidor cursos.quimica.unan.mx en cuanto a la capacitación Carlos Ferreira ha estado apoyando a muchos profesores aquí bueno hubo una convocatoria por parte del colegio de profesores en donde muchos profesores se inscribieron para recibir esa capacitación Carlos pues le ha estado en conjunto con muchos de los que se acercaron a nosotros y bueno pues está apoyando también para este en la parte de subir la información a las plataformas este esa es la labor que está llevando a cabo él las administradores de AMIT son la ingeniera Ileana Saldívar y el ingeniero José Adolfo Martínez ellos son los encargados de darles las cuentas y de darle soporte técnico a toda la parte de AMIT el sitio web de la facultad pues también la lleva Adolfo e Ileana también se encargan de hacer las modificaciones al sitio web en la parte de administración de servidores está el ingeniero Héctor Álvarez de la Rosa él se encarga de a lo mejor muchos de nosotros o de ustedes no lo ubican pero es el que les da vida a todos los servidores el que los mantiene arriba y bueno es una parte muy importante del equipo también la ingeniera Margarita Macías la licenciada Margarita Macías se encarga del soporte técnico básicamente bueno parece que todos vemos de todo verdad pero generalmente Margarita es la que está en contacto más con el soporte en las áreas administrativas también con los profesores que tienen alguna duda sobre su equipo su software todo ese tipo de atención Margarita Macías es la que está al frente de esta parte en la parte de de los webinars como ha surgido mucha demanda de este servicio pues Cedric Reyes está llevando es el que tiene mayor experiencia con esta parte de los webinars ya tenemos varias transmisiones que hemos hecho hacia Facebook y YouTube de hecho esta misma transmisión la está subiendo ahorita al canal de YouTube de la facultad y bueno en la parte de los de las salas de cómputo este René López es el encargado de las cuatro salas de cómputo que tenemos aquí en la facultad el soporte técnico en los conjuntos de en el conjunto de pues ahí nos está apoyando Ramiro del Carmen y Roberto Díaz y bueno pues yo como soy el coordinador del centro de informática estoy a la cabeza de este equipo y mi jefa pues la ingeniera Aida Hernández Quinto la secretaria de planeación y pues muchas gracias por su atención pues estamos a la orden para las preguntas que llegaran a tener y pues damos la así que vamos a comenzar a contestarlas antes de las preguntas me gustaría también agradecer a la ingeniera Brenda Monroy que aunque no está al frente de la parte de docentes con estudiantes ella también colabora en la parte de desarrollo de sistemas que muchos de ustedes pues usan como es la parte de las becas la carrera atlética este encuestas la parte de diplomas la parte de estancias cortas que estamos trabajando ahorita mucho para poder agilizar procesos de estancias cortas ahora que no lo podemos hacer de manera presencial es importante toda esta parte de agilizar procesos no presenciales entonces le quisiera agradecer también a ella después les dará lata con reportes para enviar a la secretaría de planeación a nivel institucional a la dirección general de presupuesto y obviamente a ustedes también con reporte del SICPA para su informe de actividades que pues aunque estemos en esta situación ustedes también tienen que realizar su informe de actividades entonces también le quiero agradecer a ella todo el apoyo que nos ha brindado para que estos sistemas sigan funcionando y operando de manera correcta gracias ahora si vamos a las preguntas tenemos muchísimas preguntas preguntas esa es la verdad por lo general damos oportunidad a que la misma persona que pregunta la haga de viva voz pero esta vez si ha habido bastantes también quiero comentarles que muchas de ellas ya han sido respondidas por el mismo staff a través del chat pero bueno no todo el mundo tiene a la mano su chat entonces si me gustaría leerlas para que nos ayuden con la respuesta tenemos de Jessica Lorena ¿cuáles serían las principales ventajas de utilizar la plataforma de cursos en línea de la Facultad de Química sobre otras TICs como por ejemplo Google Classroom y Zoom Bueno la ventaja del módulo vamos a decirlo así tiene más interacción con los estudiantes es decir nosotros podemos aparte de subir el material que se requiera como puede ser el archivo también puede haber bases de datos que podemos compartir podemos tener nuestro chat podemos realizar encuestas podemos tener foros podemos tener talleres podemos tener retroalimentación y más comunicación con estos estudiantes entonces hay ocasiones que ya depende de cada uno de los docentes dicen bueno a mí no me no me convence la herramienta móvil me convence más otra yo no sería de la idea que nos inclinemos a una que que no nos guste vaya debe ser una que nos agrade que nos sentamos como profesores libres de tomar la plataforma que decidamos pero si tiene ventajas en el sentido de que nosotros podemos auxiliarlos ya sea con matriculación ya sea con la parte de la administración hay una persona que como decía Edgar está dedicada a los servidores 100% que si llega a haber un problema con ese servidor pues nosotros los podemos ayudar de manera directa en el caso de módulo de la facultad de química pero la plataforma bueno puede ser la que ustedes seleccionen no hay una obligatoria muchas gracias ingeniera tenemos una más de Katia Solorza y es si se puede vincular la plataforma de cursos con google classroom se puede hacer como una algunas digamos compartir algunos recursos desde módulo que estén en en drive pero con classroom específicamente no hay alguna integración así completa son muy diferentes las dos las dos plataformas yo creo que la diferencia principal es en las actividades que uno puede hacer en módulo que no tiene classroom classroom es un poquito más limitado en ese sentido pero módulo tiene muchísimas actividades entre ellas por ejemplo los exámenes que tienen las preguntas pueden ser de muchos tipos pueden hacerse exámenes de manera más por ejemplo las preguntas aleatorias pueden agarrarse de un banco de preguntas que ya exista y classroom por ejemplo no si tú tienes un banco que es el banco que le vas a presentar a todos los estudiantes y no puedes tomar de ahí algunas preguntas esa es la diferencia principal y no están integrados classroom y módulo entonces si tendrían que escoger entre alguna de las dos para su labor académica muchas gracias esta pregunta ha sido recurrente la hace francisca y turbide a través de zoom en youtube la hace mara gutiérrez y rafael gutiérrez y tiene que ver con la lista de los correos específicamente dice para el próximo semestre la alta de los alumnos será automática o bien si debemos enviar la lista de correos para dar de alta en módulo si en este caso vamos a decir que no todos los docentes de la facultad de química utilizan la plataforma módulo entonces si nos gustaría que por lo menos nos enviaran un correo nosotros tenemos comunicación con escolares entonces podemos obtener la lista de estudiantes que estén registrados al corte que realicemos sabemos que hay un periodo de altas bajas y cambios y están los de artículo entonces en ocasiones hemos hecho el corte hemos matriculado a los estudiantes y nos dicen es que nos faltan tantos estudiantes y los podemos matricular más adelante sin problema pero también llega a pasar que el profesor nos dice yo te envío mi lista porque ya metí los de artículo ya metí alumnos que van a estar como de oyentes aunque no estén inscritos entonces es como ustedes gusten lo único que nos necesitan enviarnos el comunicado de cómo quieren que matriculemos si nosotros lo matriculamos o ustedes nos envían la lista muchas gracias Alejandra Bartolo ya se respondió también tu pregunta de Natividad Robles en G Suite Classroom si el profesor invitado no tiene cuenta G Suite no puede usar Google Meet aquí hay otra pregunta anclada es necesario que los profesores tengan la cuenta G Suite para hacer uso de todos los accesos valga la redundancia de G Suite sí para que tengan todas las herramientas necesitan una cuenta arroba química punto unan punto mx profesores invitados los estamos si nos mandan correo para ver porque no están dados de alta en la base de 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 trabajar bueno del número de trabajador que tenemos en nuestra base de datos entonces si nos mandan un correo indicándonos si son profesores invitados podemos crearles la la cuenta que a soporte tics soporte tics arroba química punto unan punto mx edgar a lo mejor aquí valdría un poquito la pena que les recordaras que en la página de la facultad pueden encontrar este sí perdón en la página de la facultad en la sección de plataformas virtuales ahí hay una un formulario para que pueden llenar para solicitar su cuenta en caso de que no no aparezcan como un profesor registrado en nuestra base de datos entonces por favor si nos envían un correo a soporte tics arroba química punto unan punto mx para poderles crear su cuenta muchas gracias esta me parece más que es un poquito para escolares pero seguramente tendrán por ahí la habilidad para responderla elba rojas pregunta tendremos los correos de los alumnos al inicio del semestre sí sí de hecho este bueno se les insiste a los estudiantes a través de la página de escolares que actualicen su correo electrónico hay ocasiones que cuando ingresan a primer semestre pues registran un correo electrónico y en el transcurso de la carrera lo dejan de usar y ahora usan otro correo y si no lo actualizan en escolares obviamente la comunicación se rompe entonces se les recomienda mucho que actualicen sus correos electrónicos en la página ahorita con los exámenes extraordinarios nos sucedió que algunos estudiantes no tenían actualizado su correo y no había manera de cómo contactarlos porque obviamente ya no usaban ese correo entonces es importante insistirles ustedes también como docentes cuando inicie el semestre y a lo mejor les dieron ya una lista con los correos pero no son los últimos que ellos actualicen esa lista ahora la otra que estamos negociando también con DGT es la parte de tener correos institucionales para los estudiantes que bueno la parte de que tengan también esas herramientas del GITSuite para que ellos puedan de alguna manera contar con ese software obviamente se les quitará el software relacionado con profesores aparte de docentes es decir no van a poder tener classroom material donde obviamente se imparte la cátedra pero la intención si es que no lo llegan a autorizar que esperemos que sí es que el estudiante tenga su número de cuenta arroba química punto unan punto mx y obviamente su contraseña que trataremos de que sea la mejor de inicio su fecha de nacimiento ya después ellos la pueden cambiar pero ya teniendo esas cuentas de manera institucional es más fácil localizar entre comillas a los estudiantes siempre y cuando se acuerden de su contraseña y la tengan muy presente pero sí va a estar disponible eso es correcto muchas gracias ingeniera Sigfrido Escalante nos pregunta si hay que dar de alta a los estudiantes del próximo semestre en ambas plataformas es decir en cursos y exámenes o ustedes lo hacen de forma automática a menos que sea de estudiantes que sean especiales es decir que no estén escolares pues si no necesita dar la información de ese estudiante para nosotros darlo de alta pero nosotros podemos hacerlo en cursos y obviamente en examenes no tiene matriculación exámenes y cursos pero sí nos gustaría tener comunicación con el profesor para saber cuál es la lista oficial y no vaya a tener problemas con sus estudiantes Muchas gracias aquí vienen algunas preguntas que son interesantes y que nos ha nos ha tenido atareados los últimos días Eva Florencia nos pregunta los videos requieren de varios megas es decir tener mucha información ¿se puede contar con más capacidad de memoria o con la que dan hay que subir o hay que quitar? esta pregunta ya se responde en el chat pero si nos pudieran ayudar Ok para Drive no hay límite de espacio ustedes pueden subir toda la información que requieran en el Drive o sea por ahí no hay problema en cuanto al espacio que de los videos o del tamaño de los videos eso sí no sé si eso conteste la pregunta yo supongo que sí tengo una más de esta es un poquito más técnica no sé si nos puedan ayudar Elba Rojas pregunta ¿qué ventajas y desventajas se tienen al utilizar Moodle y Classroom? Bueno en cuanto a Moodle es un poquito más difícil de usarlo digamos es una desventaja y Classroom es muy intuitivo y una de las ventajas de Moodle pues son las actividades que se pueden hacer ahí como les comentaba la parte de los exámenes que se pueden realizar en Moodle son mucho más completas se puede crear un banco de preguntas muy grande y se pueden escoger de ese banco las preguntas que se le quieran presentar a los estudiantes de tal forma que cada estudiante puede tener un examen diferente en Classroom no en Classroom uno tiene que ocupar todo el banco o una parte del banco para todos entonces sería como el mismo examen para todos los estudiantes en esa parte es más yo creo que Moodle es más poderoso en ese sentido aunque es como les comento es un poco más difícil de aprender yo creo que esas serían las principales diferencias y bueno con Classroom si el objetivo es presentarles a los alumnos algún no sé alguna actividad que ya tengan alguna presentación para que ellos les entreguen un reporte o les entreguen alguna tarea Classroom es muy bueno para eso porque esta sería como la principal ventaja de Classroom que si ustedes ya tienen material hecho elaborado y quieren que el alumno les entregue alguna tarea a partir de ese material es muy sencillo hacerlo con Classroom con Moodle también se puede es un poco más complicado pero sí se puede hacer básicamente todo lo que se pueda hacer con Classroom Moodle lo hace y al revés no Moodle sí tiene unas herramientas muy poderosas de actividades con las que Classroom no cuenta muchas gracias Edgar la profesora Yasmín pregunta en el esquema de exámenes institucionales implica que no puedo elaborar y programar mis propios exámenes a lo largo del curso utilizando la plataforma Moodle No, sí si pueden realizar sus exámenes sin problema aquí la parte del servidor de institucional sobre todo si van a ser departamentales si van a ser extraordinarios es decir que sean colegiados que vayan a participar varios profesores pero si tiene cuenta en el en curso en cursos también se pueden hacer exámenes en el único que no se pueden hacer exámenes es en AMIG porque AMIG nada más es un repositorio pero en curso se pueden hacer los exámenes si quieren hacer parciales si quieren hacer encuestas si quieren hacer ejercicios lo pueden hacer sin ningún problema Muchas gracias La doctora Aurora Ramos ¿Todas las plataformas están con licencia de tiempo determinado o cuánto tiempo tendremos acceso a estos recursos? Siempre determinado Adelante Edgar Es tiempo indeterminado una vez que tengan su cuenta ya es durante todo después de la pandemia incluso no hay problema van a tener esa cuenta siempre que estén en la UNAM Sí a mí me gustaría agregar que en este caso se abrieron convenios la universidad abrió un convenio con Microsoft de primera instancia donde obviamente se tienen todas las herramientas relacionadas con Microsoft y ahí viene también la parte de correo electrónico arroba unam.mx arroba comunidad punto unam.mx y tiene convenio también con Google que de alguna manera fue el reciente ahí con Google es el que nosotros estamos brindando ahorita a los profesores que es el de arroba química punto unam.mx y obviamente tienen todo el menú de herramientas donde viene este el drive viene lo de mid viene todas las herramientas de Classroom todas las herramientas relacionadas con Google entonces ese convenio tiene relativamente poco tiempo la intención es que también nos den los correos para los estudiantes con esta terminación arroba química punto unam punto mx que está asociada con la herramienta Google muchas gracias ingeniera Humberto González pregunta a mí me da la impresión de que esta ya a lo largo se ha respondido pero valdría la pena enfatizar porque es una pregunta también recurrente en el chat si se puede hacer que en las listas de inscripción se incluyan los correos de los alumnos para poder facilitar el registro de las plataformas de hecho tengo entendido que en escolares ya tienen una o sea ustedes pueden entrar con su RFC y si no han cambiado su clave creo que es su fecha de nacimiento entonces ahí ustedes pueden descargar las listas de los alumnos de los grupos que estén obviamente cuando ya estén inscritos pero el semestre pasado así pasó así le hicieron ustedes entran a la sección profesores escolares.quimica.na.mx y a con el profesores y ahí pueden descargar su su lista de 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 sus grupos con el correo incluido si este tiene apenas este semestre que se hizo el que acaba de terminar porque anteriormente nomás descargaban el número de cuenta del nombre del estudiante de la asignatura y a raíz de esta contingencia ya se incluyó la parte de correo electrónico Muchas gracias y de hecho así es correcto en escolares nos proporcionan la lista bueno a partir del semestre anterior la lista de los de los correos esta pregunta es un poquito más específica es de Eva Florencia el internet que tengo en lo personal es infinitum tiene muy mala recepción me imagino que cuando todos tengamos que trabajar tanto maestros como alumnos va a ser un caos supe que ayudaron los de Telmex con la facultad de química para dar oportunidad de una banda más ancha pero esto fue hasta el 30 de junio ¿saben si se va a poder volver a repetir esta oferta? si hasta ahorita no tenemos vamos a decir autorización de parte de EGTIC pero no no sé a ver si quieres abordar si de hecho también no sé si sea la misma profesora pero ya también nos han comentado ese problema lo he estado mandando correos de EGTIC para preguntar si si hay alguna alguna extensión de este servicio todavía no me han contestado pero en cuanto tenga alguna noticia yo creo que lo podemos comunicar por la lista si hay algo y lo que sí les podemos brindar también aquellos incluso estudiantes que a lo mejor no tengan internet que no tengan equipo de cómputo o incluso profesores también que estén en esta situación vamos a abrir este el SICA 1 y salón inteligente 1 el primer día de clase entonces ya ahorita están en la parte del calendario para poder limpiar y este ahora sí que tener todo limpio ordenado y obviamente con los lineamientos de sana distancia y que puedan tener acceso los estudiantes es decir tener toda la regla el protocolo que está estableciendo la universidad para que no exista ningún inconveniente pero se van a abrir ya SICA 1 y salón inteligente 1 para aquellos que no tengan internet o no tengan equipo de cómputo muchas gracias pregunta Natividad Robles hay estudiantes que a veces olvidan sus correos y contraseñas donde pueden solicitar solicitar el receteo para si tienen cuenta comunidad unan tienen que mandar correo a soporte arroba comunidad punto unan punto mx con su me parece que les piden algún comprobante de inscripción tienen que enviarlo y solicitar que bueno desde otro correo lo mandan y ahí indican que perdieron el acceso a su correo arroba comunidad punto unan punto mx y les dan una forma de restablecer su clave ¿me puedo ayudar en esa? adelante Margarita en esa tienen que entrar a la página www.comunidad.unan.mx y ahí le dice hay una opción que dice recuperar contraseña o cambiar contraseña únicamente les van a pedir el número de cuenta y un código que aparece en pantalla y les mandan un correo a su cuenta alterna que hayan registrado lo que comenta Edgar de soporte fix es cuando no hayan registrado cuenta alterna de soporte punto comunidad de soporte arroba comunidad punto unan punto mx es cuando no tengan cuenta alterna cuando no funcione en esta página deben demandar correo Margarita aprovechando que estás respondiendo esto porque también hay una pregunta de un profesor relacionado esto que mencionas es para los estudiantes y para el caso en el caso de que el profesor haya olvidado su contraseña es el mismo procedimiento no porque en comunidad es solo para los arroba comunidad en el caso de los que somos arroba unan tiene que mandar un correo como decía Edgar a soporte arroba comunidad punto unan punto mx enviando su credencial por los bueno que esté vigente por los dos lados para que vean vigencia tiene que mandar credencial y talón de pago perfecto muchas gracias margarita gracias Edgar estas de las preguntas más útiles en estos tiempos es de Angélica Merlo y pregunta si tenemos alguna herramienta para editar videos que servirán de material de apoyo para las clases no sé si por ahí Cedric Cedric es el que más nos puede apoyar esa pregunta si hay mucho material pero hay material que se complica más y hay material que es más sencillo es como lo de Classroom y Módulo que obviamente tenemos que tener un poquito más de habilidad para para cierto software y en otro no tanto creo que Cedric andaba por ahí o Ileana si Cedric si les pudieras comentar si hay una herramienta de video que se llama esa es gratuita y lo puedes repetir Cedric porque no se escuchó si hay una herramienta de video para editar videos que se llama OpenShot esa es la que pueden ocupar para editar videos esas herramientas multiplataforma puede servir tanto para equipos Mac Windows y si se ocupan Linux también funciona en Linux entonces la pueden descargar es gratuita y les permite hacer lo que necesitan para los videos que están preparando para los laboratorios ya sea cortar videos editar pegar más si las que los grabaron en varios pedazos los pueden unir tienen las herramientas necesarias para que puedan trabajar ustedes muchas gracias Cedric aquí nos comentaban en el chat que también hay muchos tutoriales en YouTube por respecto a esa herramienta del OpenShot entonces sería bueno también que los consultara yo les recomiendo también que cuando vayan a hacer sus videos pongan algún pues material a lo mejor de fondo por aquello de los derechos de autor en ocasiones no llegan a poner nada y pues es más fácil poder emigrar esos videos a otras partes entonces yo les recomiendo que si les pongan algún distintivo o algo cuando estén grabando para también a lo mejor evitar después la parte de de platos es como recomendación pero pues ya ustedes deciden muchas gracias veamos déjenme ver esta es interesante porque tal vez también tenga que ver con está un poquito anclada con los videos pregunta Natividad Robles yo utilizo Google Suite y me ha funcionado una vez que termina la clase la grabación queda guardada en una carpeta de Google Drive una vez que está guardada la descargo y la vuelvo a publicar en el material de Classroom y para esto estará disponible la pregunta es así como en ese sentido y la carpeta de Drive que a lo mejor aquí valdría mucho la pena que lo acotara porque hay en el chat otras preguntas ¿qué es eso del Drive? porque hablamos de Drive Drive pero muchos profesores no no entendemos ¿qué quieren? si gustan puedo compartir mi pantalla para mostrarles por favor muchas gracias de Drive voy a iniciar mi sesión y las compro ok a ver pero lo que va descargando Edgar también me gustaría comentarles que la parte de los videos que bueno se dio a los jefes de departamento un correo institucional para que puedan de alguna manera administrar esos sitios y poder depositar ahí su material de su asignatura entonces yo creo que ellos les van a dar más detalles de cómo tendrían que hacer el proceso los jefes de departamento ok bueno este si están viendo mi pantalla si ok bueno para entrar a Drive tienen que iniciar su sesión en google.com una vez que inicie su sesión bueno la tienen que iniciar con su cuenta este arroba química punto unan punto mx ya que inicie su sesión aquí en los hay un como un mosaico en donde tienen todas las apps que están disponibles en la suite una de esas es Drive este lo único que tiene que hacer es darle clic aquí y bueno aquí está este aquí tienen las dos unidades que les comentaba en la presentación mi unidad es toda la toda la información en donde bueno toda la es una es una es un espacio en la nube en donde ustedes pueden guardar la información desde su trabajo personal o o este académica y esa pues es es como una unidad suya ¿no? y las unidades compartidas son las unidades que alguien más les compartió en este caso por ejemplo este a ustedes les va a aparecer las unidades de las asignaturas en las cuales se estén colaborando este y bueno lo 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 que nosotros recomendamos a las a los profesores que van a estar cargados de elaborar este de generar las unidades y de compartírsela es que lo hicieran con el temario basándose en el temario de de la asignatura entonces por ejemplo si las si las profesores ya tienen algo en la en su unidad y están subiendo ahí sus sus este sus videos lo pueden mover hacia la unidad compartida una vez que si es que no la tienen aún la pueden mover después este y bueno básicamente esta sería como la la parte de drive o sea si ustedes ya están trabajando y ya están subiendo su información a drive la pueden subir ya sea si ya tienen la unidad compartida a su unidad compartida o si no a su unidad para que puedan almacenar ahí su su trabajo sus videos edgar aprovechando que tienes la pantalla por aquí tengo una pregunta de un profesor que nos dice que cómo es que puede abrir un grupo en en classroom en classroom ok pues aquí en igualmente en la parte de de las del mosaico está el icono de classroom entonces aquí pueden este iniciar ya una clase esto digamos que la primera vista que van a ver de las clases yo ya tengo algunas creadas pero si quieren crear una pueden darle clic aquí en crear una clase le ponen algún nombre su grupo o asignatura este por ejemplo o departamento este aquí alguna descripción grupo uno y la crea una vez que ya esté creada su clase este ya pueden empezar a invitar a sus estudiantes eso sería como los pasos más el paso la forma de crear una clase es muy rápida y este aquí en la parte de personas es donde ustedes agregan a sus estudiantes le dan clic aquí con un correo electrónico este por ejemplo y a sus alumnos a sus estudiantes les va a llegar un correo invitándolos a participar en la clase edgar una pregunta para que los alumnos puedan participar en esta plataforma de classroom es necesario que ellos cuenten con un correo de gmail sí es necesario que cuenten con un correo de gmail así es necesitan un correo para que puedan ingresar a la clase de classroom muchas gracias era otra pregunta de aquí del chat por eso la insistencia de que nos apoye con estas cuentas de a los estudiantes para que sea más fácil porque algunos si tienen cuenta de gmail pero otros muchas gracias aquí tengo alguna otra que llegó de de youtube esa es un poquito más específica este software especializado que mostraron existe una relación de software de de carrera no sé si es chenvio guard spartan aspen y su disponibilidad y los medios de acceso la hace Rolando García Gómez y los felicita también por el trabajo hay algunos de estos software que necesitan licencia por ejemplo aspen aspen es de los software con licencia este software la ventaja que tiene es que lo podemos tener en un servidor y tiene un número de accesos de manera simultánea es decir si yo estoy dando mi clase y está para 100 estudiantes y ningún otro maestro está dando pues lo puedo hacer pero si se juntan no sé cuatro profesores al mismo tiempo y son mil estudiantes pues no van a poder dar los al mismo tiempo esa es la ventaja de la herramienta Aspen por ejemplo hay otro software que bueno no sé que otro comentó aparte de Aspen déjame regresar a la pregunta está por acá Spartan o bien son de los software con licencia que también nada más lo único que sería sería que nos escribieran al correo electrónico de soporte tic arroba química punto unan punto nx si ustedes lo requieren que software es y que requieren muchas gracias y vamos a cerrar con esta última la verdad es que el staff ha hecho un trabajo impresionante respondiendo la mayoría de estas preguntas esta la hace Alberto desde youtube y tiene que ver con teams microsoft teams si tiene incluida la versión de microsoft office y a través de la descarga de la unan si viene incluido este teams en con su cuenta arroba unan o arroba comunidad punto unan punto mx viene teams y viene también este ya viene incluido con office 365 muchas gracias pues todas las preguntas que quedaron en el chat muchas de ellas si no es que la mayoría o todas fueron respondidas vamos a generar un documento que quedará disponible en nuestra página de wordpress para que la puedan consultar posteriormente y como mencionan pueden escribir a soporte tics y le doy la palabra a la doctora aurora para que nos haga favor de el cierre del seminario muchas gracias wendy la verdad es que tenemos muchísimas felicitaciones de varios profesores y profesoras gracias a todo el grupo de trabajo que usted dirige ingeniera ida esto creo que lo han hecho de una manera muy eficiente y creo que es conveniente que extendamos esta felicitación y bueno pues es que en este momento su apoyo ha sido crucial verdad entonces muchas gracias y pues seguiremos en esta cruzada de la enseñanza a distancia con el mejor apoyo posible ahora entonces nada más les quiero comentar ya terminamos con estas este seminario el ciclo de conferencias de el primer ciclo de conferencias o de seminarios docentes la próxima semana tendremos un seminario fuera de programa que tiene que ver con una charla que nos dará el doctor Aureli Camaño que es un profesor español muy reconocido en el ámbito de la investigación de educación química y pues creo que ya estamos a dos patadas para entrar a la nueva fase en el inicio de clases les deseo a todos y nos deseo a todos mucha suerte estamos tratando de hacerlo pues lo mejor que podemos seguimos aquí trabajando de manera colaborativa haciendo esta este esfuerzo y los espero a todos entonces el próximo viernes en esta charla con el doctor Aureli y para desearnos un muy eficiente y que tengamos mucha suerte en este inicio de clases por favor abren todos sus cámaras y nos vamos a despedir entonces hasta luego hasta luego gracias por todo buenas tardes gracias por todo muchas gracias gracias por atender por estar aquí todos gracias a todos saludos a todos un abrazo saludos a todos buenas tardes saludos cuídense cuídense muchas gracias gracias felicidades felicidades gracias 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 a todos